11 con 47 las imágenes de un impresionante rescate en la China están dando la vuelta al mundo. Aquí vemos, impresionante, fíjese como un prudente hombre que viaja en un triciclo, sin darse cuenta que a toda velocidad llegaba un camión, pero cuando todos pensaban que lo arrollaría, apareció una misteriosa mujer y lo lleva a unos metros. Ahí está el momento del impacto. ¿De dónde sale esa mujer? Pese a que muchos señalan que este suceso sería trucado, falso, varios especialistas en video afirman que esta grabación sería real. Muchas personas dicen que la existencia de un ángel de la guarda no es algo descabellado.